Acompáñame a preparar esta granola casera en solo 15 minutos en el sartén y es mucho más saludable. De ingredientes va a ser al gusto, yo estoy utilizando coco rallado sin azúcar, pepita de calabaza, almendra fileteada, chía y esta miel de agave para endulzar. Pero si tú prefieres puedes utilizar algún jarabe sin azúcar y una taza de avena. Vamos a comenzar a tostar en el sartén a fuego bajo y agregamos canela para darle un poco más de sabor. Y ya que comience a cambiar de color, vamos a agregar los demás ingredientes. Recuerda que debe estar a temperatura baja para que no se te vaya a quemar. Aquí mezclé, se me olvidó comentar que utilicé un tercio de taza de aceite de coco y lo mezclé con un tercio de taza de la miel de agave. Se lo agregamos y mezclamos hasta que se vaporice todo y queda listo. Vamos a enfriar y ahora sí lo servimos con lo que prefieras. A mí me gusta con queso kotashi y fruta, pero el yogur también. Recuerda guardarlo en un refractario hermético para que te dure más tiempo y vean nada más que rico se ve. Platíquenme en los comentarios qué tal les pareció. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.